Bueno, hoy tengo que hablar de Fórmula 2, y ya sabéis que cuando aquí nos habla de Fórmula 1, que es a veces, a veces nos gusta tocar otras categorías, me gusta traer a alguien que sepa al menos la mitad que yo. Es complicado, porque yo sé muchísimo, pero Adrián cumple esos requisitos. ¿Qué tal, Adri? No será para tanto. ¿Qué tal, Fons? ¿Cómo estáis? En fin, ya sabéis, ¿no? A Adri ya le conocéis, dejaremos su Twitter por abajo, las cosas de siempre. Adri es una de las personas que más sabe del motor de deporte en España, entonces un candidato ideal para hablar de esas jóvenes promesas de Fórmula 2, ¿vale? Porque hay que hacer un esfuerzo aquí, Adri, ya lo sabes, de imaginaros que está siendo una temporada normal, cosa que va a ser complicada, y que este es solo un periodo de vacaciones y que todo volverá a la normalidad, ¿vale? Vamos a hacer el esfuerzo. Exacto. Vamos a hacer el esfuerzo aunque es complicado, ¿eh? Entonces, suponiendo que todo fuera una temporada normal, hay una serie de nombres, que alguna vez me habéis preguntado, Fons, ¿quién crees de la Fórmula 2 que puede ascender y tal? Y lo que estamos hablando antes del vídeo es que no necesariamente son los mismos nombres los que pueden ascender que los que pueden ganar el campeonato, Adri. Claro, porque la Fórmula 2 tiene esta idiosincrasia tan particular, lo ha tenido siempre realmente, ¿no? De que no necesariamente ganar el campeonato formativo significa que estés preparado, que los equipos deban tener un interés en tus servicios. Creo que vimos perfectamente el caso el año pasado con Nick Debris, ganador de la Fórmula 2, que al final ha acabado con un buen, digamos, con un buen resultado, porque es piloto oficial de Mercedes en la Fórmula E, pero puede pasar otros casos más famosos por lo malo, como es el caso de David Evalsecki o de Fabio Leimer, en los que ganar en la Fórmula 2 es el fin del camino, no hay más después. Pues hemos tenido una racha buena en ese sentido recientemente, pero es cierto que, como dices, ganar y convencer son dos aspectos muy diferentes con sus características. Que además es interesante porque yo creo que este año, no sé si tú compartes esta idea conmigo, lo que es la parrilla de Fórmula 2, para mí no hay ese nombre ilusionante que se había estos años anteriores, ¿no? No tenemos un Russell, no tenemos un Leclerc, no tenemos ni un Van Dorn, que en su momento, ojito, para mí hay buenos nombres, ahora lo vamos a comentar, yo te voy diciendo nombres y tú me dices, pero creo que igual no hay ese proyecto de estrellón, ¿no? Que sí teníamos otros años. Es complicado, hemos tenido los últimos, bueno, antes de 2019 diría yo, porque ya el año pasado había un poco ese problema, tuvimos un influjo de estrella, esto suele ocurrir, es una cosa generacional, igual que en su día vinieron Alonso, Raikkonen y Montoya, todos de golpe, igual que en su momento vinieron Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y demás, vienen en oleadas, y en ese sentido tuvimos una oleada muy buena hace poco, y ahora hay un poco de sequía, que es un poco en base a ello. Viene gente desde abajo, viene gente muy prometedora de las Fórmulas Renaults y de las Fórmulas 3, que la Fórmula 3 lleva dos años con un parrillón que te mueres, y esa ProVecer empieza a filtrarse a ciertos niveles de la Fórmula 2, lo podemos ir comentando durante la charla, pero todavía quizá los grandes nombres de la categoría no se han terminado de año a año, con algunas excepciones. Sí, de hecho, vamos a ir ya al lío, voy a ir diciéndote nombres, los que yo creo que son candidatos a subir a Fórmula 1, y para mí las mayores promesas que tiene este año la parrilla, tú me dices lo que opinas de cada uno, y luego si no, pues me añades a quien quieras. Voy a empezar por el que para mí fue la sorpresa del año pasado, el piloto revelación de Fórmulas del año pasado, que es Wanyuzu. O sea, yo no sé si tú piensas como yo, pero no esperaba nada de ese piloto, sinceramente yo, que yo no me sé la tarjeta de los pilotos como tú, pensaba que era un producto puesto por China un poco, por tener un piloto y tal, o sea, poco menos que un piloto de pago para promocionar un país, pero sin embargo, para mí, superó por bastante claridad a Giotto, que llevaba 600 años en la categoría, y fue, insisto, el piloto revelación de la Fórmula 2. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y con Zu pasa una cosa muy particular, es que su carrera ha ido un poco montaña rusa en general. Hay que decir que Renault tenía un chino para esos propósitos que tú decías, que ocurrió en la Fórmula 3 británica, hizo el desastre absoluto, pero Zu es la perla de la cantera china, junto con otro piloto que se ha ido quedando un poco por el camino. Zu lo petó muchísimo en Fórmula 4, en la italiana estaba muy arriba, era un prospecto de gran estrella, y en Fórmula 3, corriendo con Prema, estuvo tres años que no hizo gran cosa, y parecía realmente que ahí se moría su estrella, le ha pasado a muchos pilotos, pero ha sido llegar a la Fórmula 2 con el equipo Virtuosi, que era el antiguo Russian Time, y la verdad es que hizo un papel muy bueno en su primera temporada, se adaptó rapidísimo a los neumáticos, era su primer año con los Pirelli, porque él venía de la Fórmula 3 FIA europea, la anterior, la que tuvimos allí como sustituta del GP3, era otro entorno completamente nuevo para él, más potencia, más exigencia, y yo creo que realmente hizo un papel muy bueno de Renomato, y coincido en que debería ser uno de los nombres a tener en cuenta para el campeonato, y quién sabe si para algo más, si la financiación la apoya para el futuro. Claro, además tiene la facilidad de financiación, de que al final es un piloto de un país emergente, o sea, un país con mucho presupuesto, más o menos China, y igual Renault, que es piloto que ha tenido Renault, ahora mismo fue de la Ferrari, de la Veracami, si no me equivoco, pero le echaron por los años en Fórmula 3 y tal, piloto de Renault, el proyecto Renault cada vez va quedándose con menos argumentos para mantenerse en Fórmula 1 de apoyo presupuestario, igual recurrir a Wanjuzu, igual es pronto, vale, lo primero, o sea, es pronto porque tiene a Ricciardo con, si todo vuelve a la normalidad, ya veremos, ¿no? Pero igual le buscan algún hueco a Wanjuzu para empezar a estar en Fórmula 1, o sea, que aparte del talento, lo que quiero decir, tiene ese apoyo detrás. No lo descarto, no lo descarto, también es una posibilidad que le acaben derivando por el mundillo de la Fórmula E, porque esto en China también tiene su importancia, pero la posibilidad de la Fórmula 1 está ahí, hay que decir que la cantera de Renault Sport es muy potente, realmente es de las mejores que hay hoy en día, las pocas academies que hay, probablemente de las que más apuestan por talento puro, con pequeñas excepciones, como decía el piloto, otro piloto chino, y creo que hay mucha confianza en las posibilidades de Zu para destacar. Así que, a ver, creo que es un piloto además que equilibra muy bien la agresividad con la velocidad, que es algo que en Fórmula 3, los que vimos en Fórmula 3 al menos, vimos que no llegaba, calificaba muy bien o relativamente bien y luego en carrera tiraba para atrás. Y en Fórmula 2 se ha encontrado un poco ese, en parte por la naturaleza de la categoría, ha encontrado un poco ese equilibrio, así que sí, coincido en que podría ser quizás el primer piloto chino, realmente es el que más opciones tiene ser el piloto chino en Fórmula 1 con todas las la ley. Parece que sí. Vamos a ir ahora con otro nombre, ¿vale? Que es el del campeón de la Fórmula 3 del año pasado, obviamente es un nombre, ¿no? Y es, para mí quizá, ese piloto que igual puede ser, entre muchísimas comillas, el nuevo Leclerc, el nuevo Russell, parece que es el que viene más con esa proyección, aunque yo no lo veo ni de broma al mismo nivel, pero bueno, Robert Swarmas. Es un cuido mal pronunciado. Robert Swarmas, el piloto ruso, que para empezar tiene un nombre muy poco ruso, ¿eh? O sea, es raro pensar que ese tío es ruso. Sí, es un nombre muy germano, germánico totalmente, sí. De hecho, me recuerda al de un futbolista, al de un tenista, que tenía una C por medio, y esta no la tiene. Sí, hay un Swarmas, o sea, que juega al tenis. Sí, yo personalmente no le definiría como el Leclerc o el Verstappen de esta generación de Fórmula 2, entraré en medalla después. Swarmas es un piloto con talento, un importante de lo mejorcito de la cantera rusa, por la que ha apostado muchísimo SMP, que alguno lo conocerá. Sí, ha habido mucho, o sea, últimamente está SMP apoyando mucho piloto ruso, bueno, ahora hablaremos de ellos también, luego tengo otro nombre por ahí para comentar. Pero Robert Swarmas parece el mejor de todos los que vienen. Sí, al menos de toda esa playa de pilotos rusos que hay, casi todos han venido apoyados por SMP, salvo Markelov y Kvyat, casi todos han venido de esa cantera. Y tiene una cosa que es que se adapta muy rápido en general a la competición, es un piloto que además tiene un gen competitivo muy sólido, a diferencia de otros compañeros que ha tenido, pilotos muy buenos, Swarmas ha sabido siempre sacar un poco los mejores partidos de cada maquinaria. Sin embargo, creo que había mucha gente en general que había percibido que su entrada en la Ferrari Drivers Academy no estaba del todo justificada a pesar de ello. Y creo que el año pasado dio un golpe sobre la mesa teniendo en cuenta la superioridad del equipo, que hay que decirlo, en Fórmula 3 su equipo era muy superior al resto. Dio un golpe en la mesa de que puede ser un potencial candidato a Fórmula 1. Creo que no lo va a tener fácil en la primera temporada, también te digo. Pero veremos a ver de qué es capaz porque no tiene mal coche. Yo, fíjate lo que creo en el caso de Robert Swarman, es que al tener ese apoyo de Ferrari, yo en Alfa Romeo, por ejemplo, si todo vuelve a la normalidad, veo que puede haber perfectamente cambio de los dos pilotos para el año siguiente. Porque yo soy de la teoría de que si Giovinacci lo hace medio bien este año, puede subir a Ferrari si Vettel no renueva. Que parece una locura, pero yo no lo veo tan raro. Y Alfa Romeo se puede caer con dos huecos, porque también creo que Kimi Raikkonen puede ser su último año. Entonces, uno para mí es para Mick Schumacher, que lo íbamos a hablar después, ahora si quieres lo mezclamos el tema me da igual, que a nada, que pueda competir un poco por el campeonato, creo que ese asiento tiene su nombre, o sea, porque todo el mundo quiere que esté ahí. Y después, el otro asiento, para mí puede ser, es verdad que a lo mejor es jugársela mucho en el caso de Alfa Romeo, vencer dos pilotos jóvenes, ¿no? Pero, Robert Swassman, si por lo que sea se muestra con la solvencia que estuvo el año pasado en Fórmula 3, que es verdad que estuvieron los tres premas juntos, que eran él, Armstrong y Darwala, frente al resto, a veces se colaba, ¿cómo se llamaba este de Renault? Futrell y alguno más. Yuri Vips fue el que más... Yuri Vips, Yuri Vips, Yuri Vips. O sea, yo no lo vería una locura, y aparte que tiene lo que decíamos, el apoyo ruso, que también es dinero, que Alfa Romeo, vamos a ver cómo se mantiene, porque es uno de los equipos que va a sufrir con lo que está pasando este tema en Fórmula 1. Y que igual, oye, el presupuesto de los rusos para tener un pilotito no viene mal. O sea, tiene la ventaja, Swassman, de que tiene el apoyo doble, tanto de ese BP que lo conserva como el de Ferrari. Su problema principal es eso, que en la lista de preferencias de Ferrari no está en el número uno, está por delante de Mick Schumacher. Que de hecho, mira, vamos a ir directamente ya con él, tenía otro por orden, pero vamos con Mick Schumacher. Para mí, o sea, yo, este hombre, claro, es que el apellido pesa mucho, es obvio. O sea, tienes que luchar contra el apellido y eso es complicado. Pero, Mick Schumacher ya lo vimos en Fórmula 3, que le cuesta bastante el primer año. O sea, no, le cuesta adaptarse. Pero yo, viendo cómo acaba la temporada, igual es uno de los candidatos. Le pasa siempre a Mick, y le pasa desde que empezó. Primero año en Fórmula 4 acaba duodécimo y al segundo gana. Primer año en F3 acaba también fuera del top 10 y al segundo gana. Cierto es que después de una repentina y extraña mejora de rendimiento a mitad de la segunda temporada, a partir de la ronda de Spa, que no se sabe qué ocurrió, que de repente pasó de hacer quintos y sextos a ganar carreras como un loco. Magia. Las cosas de pre-man F3. Es como apuntan mucho con el dedo, pero nunca nadie sabe bien cómo. La cuestión es que este patrón se ha repetido en Fórmula 2 el primer año fuera del top 10. Sin tener mal coche, pero es cierto que Prema tuvo un año muy raro y tener a Son Gelaell de compañero siendo novato no ayuda nada. Cero. Es como tener una... ¿Por qué no colaboras en Gelaell? No colaboras. Yo creo que Mick como novato le habrá aportado más a Gelaell que al revés. Recordemos que en el caso de Gelaell, su familia fue la que pagó toda la carrera en Fórmulas Juniors de Antonio Giovinacci para que le diera setups a Gelaell. Lo cual es... No me sabía esa historia. No me la sabía. Siempre he estado compartiendo equipo. Incluso cuando hicieron la Saldeman Series con una de P3, también estaba Giovinacci para asistirle un poco. Rollo compañero driver coach. Y bueno, a Giovinacci lo general porque le ayudaron a subir. Sí, porque Giovinacci en principio no tiene ningún apoyo más allá de... No. Y de hecho Giovinacci hasta su tercer año de F3 no empieza a destacar. Y desde ahí fue todo para arriba. Pero volviendo a lo que íbamos, Schumacher está ante su año yo creo decisivo. Porque creo que es casi inevitable que va a subir a la Fórmula 1. Creo que a estas alturas no le cabe duda a nadie. O sea, yo ya digo, a nada que pueda competir un poquito. Yo no te hablo ni de ganarlo, pero a nada que esté en la lucha... Sí. El asunto es suyo. La diferencia entre ser considerado como alguien de futuro y ser considerado alguien de apellido va a estar en esta temporada. Porque si destaca en la tercera temporada y no en la segunda, va a ser otra historia. Suba o no. Porque es cierto que el futuro inmediato de la Fórmula 1 está como un poco raro por todo este asunto del COVID y cómo puede afectar a los equipos y a los presupuestos. O sea, ha tirado un poco por la ventana todo lo que teníamos preconcebido en ese aspecto. Pero, si se hace temporada de Fórmula 2, Schumacher tiene que estar arriba. Tiene que estar mínimo en top 5. Y yo creo que top 3 es lo mínimo que le va a pedir Ferrari para tener un asunto en el año siguiente. O sea, yo creo que el futuro de Schumacher va a estar en, si este año compita en el Mundial, subir a Alfa Romeo y podrá ser una opción para Ferrari. Pero si este año no está ahí, creo que el año siguiente puede volver a destacar en Fórmula 2 ya en su tercera temporada. Y sí, puede subir a Alfa Romeo, pero ya no será una opción para Ferrari. O sea, ya dejarle como, vale, sube a Fórmula 1 porque se la ha pedido Schumacher, porque no va a venir bien, porque oye, Alfa Romeo, o sea, talento para ese piloto de Fórmula 1 puede tener perfectamente, pero no le consideramos una opción de, con este tío vamos a ganar nada. Y en cierto modo, yo creo que hasta los Schumacher lo preferirían hasta cierto punto que él tuviese un poco menos de presión. Porque desde los inicios siempre ha habido un foco espectacularmente exagerado con todo lo que ha hecho Mick, y lo que decías, a la mínima que ha podido brillar un poco. Ya ha tenido todas las cámaras, todas las prensas, todos los artículos encima. No ha habido mucha opción del año pasado para hacer eso, salvo dos casos muy puntuales. Me viene a la cabeza la carrera de Monza, una pole invertida, una pole que tuvo, una finalidad, no me acuerdo ahora, pero muy poco realmente. ¿Ganó una carrera puede ser? ¿O hizo una invertida ganó? Si te soy sincero me pillas, cabe la posibilidad, pero no tengo presente ahora. Sí, pero no fue una buena temporada, o sea, yo creo que todos esperamos más de Mick Schumacher, la verdad. Sí, bueno, yo insisto que personalmente, viendo su patrón de carrera el primer año, yo creo que era lo que cabría esperar. Quizá decepciona a los que esperaban un Leclerc, a los que esperaban un Russell, a los que esperaban un... No, no iba a ser ese caso y efectivamente así ha sido. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Segundo año siempre da sorpresitas. Mira a Albon, por poner un ejemplo, es decir, Albon en su segundo año da un rendimiento espectacular. Y es mayormente lo que le salva la carrera, así que habrá que esperar. Lo de Albon fue una cosa de locos, es una historia increíble. Que por cierto, haciendo aquí un pequeño off topic, el que sí que parece que promete incluso más que Mick es David Schumacher, que si no me equivoco es el hijo de Ralph, ¿no? Que este año hace Fórmula 4, ¿puede ser o Fórmula 3? Estaba haciendo Fórmula 4, es posible que haga Fórmula Regional Europea en 2020, si se acaba haciendo. Habrá que ver, es muy pronto todavía. Tuvo, ha tenido mejores resultados en su primer año que Mick. Sí, parece sencillo, ¿no? Sí, entonces le han querido llevar un poco a maquinaria más potente para que no se esté atascando en los pasos. Habrá que ver, creo que es pronto todavía, pero bueno. Es un poco la idiosincrasia de los Michaels. Si Michael era mejor que Ralph, a lo mejor el hijo de Ralph es mejor que él. Te imaginas, ¿eh? Sería súper curioso. O sea, que los años sea todo al revés, se dé la vuelta, ¿no? Y Ralph Schumacher riéndose desde su mamá, acreciando un gato. Te siento, por favor. Y no se habla poco, realmente. Ralph tuvo una carrera bastante buena, es decir. Si Ralph no subiera apellido a Schumacher, hubiera quedado la historia como un buen piloto, pero claro. O sea, yo creo que Mick, si acabó su carrera de Fórmula 1 con 10 victorias y quedando cuarto en un mundial, se consideraría un éxito, realmente. Sí, sí, la verdad que sí. En fin, vamos a hablar, antes iba a hablarte después de Robert Schumacher, de su compañero en prema, lo que pasa es que hemos hecho aquí el apunte de Mick Schumacher que venía después, pero bueno. Marcus Armstrong, ¿no? El otro piloto, el que le compitió, entre comillas también, ¿eh? El mundial de Fórmula 3 a Robert Schumacher. Sí. A ver, yo le veo un pasito por detrás de Robert Schumacher, pero es un nombre que está ahí y vamos a ver qué tal lo hace. Yo creo que está, fíjate, un paso por encima a nivel de talento puro, pero un paso por detrás a nivel de obtención de resultados. Y es muy curioso, porque este chico llegó a la Fórmula 4 en Europa directamente desde el karting desneozelandés y estalló muy desde el principio, muy prometedor. De la cantera Kiwi, que está dando unos talentos espectaculares, Liam Lawson también es otro talentazo espectacular. Pero Armstrong, desde el principio, venía pegando muy fuerte. Pero luego a la hora de rematar la faena en los campeonatos, por alguna razón siempre se ha quedado corto. El caso más destacable ha sido cuando perdió el título de la Toyota Racing 6, que es un campeonato invernal que se hace en Nueva Zelanda con pilotos de toda Europa, pilotos muy prometedores juniors, cuando perdió el título precisamente con Lawson. Y el año pasado, cuando se suponía que debería haberle dado más guerra a Schwarzman, aunque era su primer año, pero como que no terminó de plasmarlo. De hecho, casi le gana su otro compañero. Darubala, sí. Tampoco es gran cosa, en mi opinión. Ya, sí, sí. Para mí Darubala era claramente el más flojito de los tres y, sin embargo, al final casi se puso ahí. La cuesta de... Armstrong, creo que tiene un talento superlativo, que tiene potencial para ser un talento superlativo. Creo que probablemente el nivel de talento es top 3 de esta F2. Ferrari confía en él desde su primer año, de hecho, desde que terminó la F4. Pero le necesita plasmar en resultados, insisto. Va a tener un primer año complicado en ese sentido, creo yo. Pero es su oportunidad de demostrar que con la maquinaria más gorda él es capaz de ofrecer esos resultados. Y, bueno, a ver de qué es capaz. Bueno, la verdad es que no estamos hablando mucho de equipos de cada uno, ¿no? Porque siempre decimos que la Formula 2, dentro de lo que cabe, es Monomarca y, más o menos, todos corren con la misma... Aunque luego hay variaciones, evidentemente. Sí, o sea, hay equipos y equipos. Obviamente no es el único correr para Prema, para WOSI, para RT, para Dams, que correr para los demás. Hay una diferencia importante. Porque es el mismo coche, pero a nivel de setups, a nivel de preparación de los equipos, a nivel de... Los ingenieros son mejores uno que el otro, básicamente. Al final, el presupuesto también hace... Un segundo de cinco... Si me trae a los pilotos de por medio, solo entre coches puede haber un segundo de diferencia. Y un segundo, aquí es mucho. No, a ver, desde luego, desde luego. Y para mí el último nombre, que yo he puesto en esta lista, aunque, sinceramente, esperaba más de él el año pasado y estoy un poquito decepcionadillo, es Jack Aiken, ¿vale? Que casi se queda fuera este año de la Formula 2 y, al final, ha entrado con Campos. A ver, yo es un tío que el año pasado, lo que le vi, porque no solo me vi la temporada entera de la Formula 2, a mí me gustaba, pero es verdad que... No sabemos si por el Campos, que no se lo permitía, o por... por el mismo, nunca terminaba de colocarse en esa zona de pilotos de delante. Sí, Aiken va arrastrando un poco el problema de que tenían las expectativas también muy altas con él desde el principio, antes de la F2 siquiera, y no ha terminado de consagrar esos resultados. Quizá no al ritmo que se podía esperar. Campos quizá es la salvación, el recurso de última hora en ese aspecto, pero Campos ha ido bien en el último año. Digamos que tienen una habilidad con determinados pilotos para hacerles destacar. No para campeonato, pero sí para hacerles destacar. Sobre todo esto ha ocurrido también en F3 de tanto en tanto. Entonces, creo que es una buena opción para Aiken. Podría ser una temporada parecida a la que tuvo en el BMW Motorsport Jordan King, que es cierto que tenía mucha más experiencia, pero sí que... O sea, poniendo a nivel de coche, que no debería estar en esas posiciones, estando en esas posiciones, porque el equipo está muy concentrado en ese piloto y el piloto tiene una serie de habilidades. Entonces, no creo que Aiken vaya a acabar en F1. Creo que es la clase de piloto que tiene otros futuros en categorías varias, ya sea el DTM, ya sea la Fórmula E, ya sea el WEC, ya sea Estados Unidos, no sé. Pero creo... Incluso Japón, porque recordemos que tiene parcialmente una descendencia coreana. Sí, coreana, sí, me parece coreano-inglés o algo así. A ver, yo le he puesto, porque es verdad que año pasado me ilusionaba mucho, consiguió, si no me equivoco, dos o tres victorias, no sé si en carreras invertidas, pero sí que creo que consiguió dos o tres victorias, pero es verdad que... No ha dado ese saldito. Si no me equivoco, ¿es su tercera temporada? Es su tercera temporada. Consiguió tres victorias el año pasado, efectivamente, quedó quinto. Sí, eso es. O sea, no lo hizo mal, ¿no? Pero veremos. Oye, nunca se sabe. También es verdad que todo el tema este del bicho mágico que nos está fastidiando a todos... Sí. Es que va a cambiar todo, tanto que al final este vídeo es como lo que decíamos al principio, como si fuera a ser una temporada normal, qué pasaría, ¿no? Porque, claro, no estamos diciéndolo por ahora, pero igual el año que viene ni hay 10 equipos en Fórmula 1. Para qué haya sido para todos. O sea, que es que... Ni 11 en Fórmula 2. O sea, que el año de invertimos a tener 11 equipos y puede ser que alguno se caiga por el camino y que los equipos que se queden tengan que prescindir de acuerdos que han firmado con pilotos. Es todo muy nebuloso ahora mismo, es complicado de predecir, pero tal y como están las cosas, es lo que comentamos. Sí, exacto. O sea, vamos a ver por hecho que es todo normal, que va a volver a la normalidad y ya está. Porque si no, es que no podríamos hablar de nada. Y luego yo he puesto dos nombres, ¿vale? Dos nombres que para mí son incluso los dos favoritos para ganar el campeonato, pero más que por talento puro, por experiencia, ¿vale? Porque son pilotos que ya llevan mucho tiempo, que para mí son dos nombres. Arten Markeloff y Luka Giotto. Creo que son los dos hombres que este año, aunque sea ya por vergüenza torera, que se suele decir, tendrían que competir el campeonato y ganarlo, ¿no? Sí. A Giotto hay que apuntar que no va a hacer la temporada completa en teoría. ¿Anda? Sí, porque después, antes de firmar su acuerdo en Fórmula 2, él firmó con un equipo en Aston Martin, creo que era, o en Lamborghini, para correr el GT World Challenge Europe, que es lo que hasta el año pasado se conocía como Blank Pain GT, que es la competición de GT3 que hay en Europa con marcas importantísimas, corriendo las 24 horas de Spa y demás. Sí. Entonces se da... Acabar de descolocar, entonces, claro, o sea, ya le quito del... Se daba por hecho que iba a competir allí, pero después, por alguna razón, firmó con Hitek. Entonces, ya con el calendario que había, iba a perder esa ronda, sí o sí, porque además le ha dicho que sus compromisos de GT tienen prioridad. No se entiende muy bien lo que ha hecho Hitek entonces firmándole. Pero ahora que hay calendarios cambiados, a saber, a lo mejor, hasta se pierde la temporada, este paso. Claro, o se pierde una de las dos, o a saber, ¿no? El caso de que llegue a competir, las carreras que llegue a competir al menos, porque a lo mejor se empieza a ganar carreras y dice, bueno, pues me quedo aquí y termino el campeonato y de paso lo gano. Creo que por tablas, por experiencia y por nivel debería ser no solo el 1-0, sino el gran candidato. Sí, o sea... Tuvo mala suerte cuando tenía coche competitivo y cuando ha tenido buenas temporadas no ha tenido el coche que terminase de empujar del todo. Y el año pasado con Virtuoso yo creo que se le esperaba más arriba, más con Debris, más con Lleta. De hecho es que estar líder del campeonato pero de repente su compañero empezó, o sea, me acuerdo que falló en Mónaco, por ejemplo, en una carrera empezó a fallar muchísimo Luca Giotto y Juan Juzu para mí es cuando destacó más de ese salto. Claro, y su compañero era un rookie que Juan Juzu que parecía un peloto de pago tal y él era el tío destinado a ganar que yo, aunque ganara, no le veo casi opciones en Fórmula 1 porque si no me equivoco no pertenece a ninguna cantera ahora mismo y va un poco de por libre y yo creo que ya se espera nada de Giotto. No ha pertenecido nunca antes porque su carrera básicamente despegó sin venir casi a cuento cuando no se tenía tan en cuenta cuando él estaba en GP3 en Trident y en Trident que hasta entonces era un equipo igual que en F2 que estaba en la zona media baja y de repente le empezó a pelear el título a Leclerc y casi le gana el título a Leclerc. Sí, y a Jovinach el año de Jovinach y Gasly si no me equivoco en Fórmula 2. ¿Puedo ser Jovinach y Gasly y él? No sé si era el mismo año. No lo tengo presente ahora. Puede ser que fuera el año siguiente pero el año de debut pero que no estuvo tan arriba Giotto el año sí pero dio cuenta de que con maquinaria poco competitiva es capaz de sacar muy buenos resultados pero que con la maquinaria para aspirar a cosas se queda corto. Esto es el típico Genklerc que ha tenido muchos pilotos a la hora de la historia Síndrome Gasly Sí, pero que luego al llegar al Red Bull no terminas y yo creo que eso es lo que le pasa a Giotto y muy probable tendrá una aprovechosa carrera en GTs y en Le Mans y en determinados sitios pero creo que la Fórmula 1 no es su futuro por lo tanto me sorprende que haya elegido la Fórmula 2 El típico que se va a quedar como un buen como un piloto se va a ganar la vida como piloto pero A lo mejor que deja sus puertas abiertas en monoplazas para alguna otra cosa es decir hay tres opciones cuatro opciones fuera de la Fórmula 2 para indicar Fórmula 2 por Fórmula e incluso Australia la ASE 5000 si acaba prosperando habrá que ver pero bueno de momento ya te digo para ganar si hace el campeonato entero si le da por empezar ganando carreras tendréis uno de los candidatos y el otro que habías comentado Markloff Markloff otro es curioso el caso de Markloff porque a mí siempre me ha parecido un buen piloto o sea a mí Markloff siempre me ha gustado pero es verdad que es que lleva muchos años o sea que es que yo es que no tengo claro que sea un buen piloto yo creo que está mal de la cabeza o sea es que es un tío que hace maniobras en la pista que no se las ves a nadie hace unas estrategias que no se las ves a nadie el monaco que le ganó en Fórmula 2 a toda la parrilla parando en la última vuelta no se lo cree ni él o sea fue un espectáculo pero muy bien pilotado pero un espectáculo es que a mí de verdad me parece un piloto muy bueno lo digo de verdad pero es anárquico no sé cómo decirlo es como un piloto que va muy a su bola es Markloff Markloff y el problema de que saltó de la Fórmula 3 alemana cuando existía la Fórmula 3 alemana a la GP2 pegó un salto que saltó un escalón y medio en equipo meh de hecho hay que recordar que Russian Time se creó alrededor de Artem Markloff el apoyo financiero de su fundador que murió poco después estaba generado en torno a Markloff y a potenciar su carrera de hecho ellos se quedaron en 2018 precisamente porque Markloff a última hora decidió competir en Fórmula 2 y van a irse y decían bueno vamos a quedarnos un año más y cuando se fue Markloff a Super Fórmula el año pasado ellos se fueron y dejaron el equipo a Virtuosi que era la estructura que organizaba o sea Russian Time fue siempre Virtuosi pero el dinero venía de Rusia y ahora viene de otras fuentes de hecho Uni técnicamente es el patrocinador chino la cuestión Markloff es un piloto que ha aprovechado muy bien la experiencia eventualmente porque con los primeros años no era así no destacaba no tenía por qué de dónde venía y a medida que fue encontrando el punto de los neumáticos fue el piloto espectáculo capaz de lo mejor y de lo peor no tanto de lo peor pero muy mejor tiene destellos fogonazos espectaculares que dices Dios santo este piloto si estuviera en Fórmula 1 con unos adelantamientos y unas lanzadas y un buen ritmo también de vez en cuando sobre todo cuando tiene que tirar con neumático viejo pero bueno siempre le ha dado le ha faltado quizá con maquinaria nueva adaptación y se vio en Super Fórmula que su temporada fue un desastre absoluto es cierto que el equipo meh pero además sobre todo Super Fórmula es un mundo muy particular porque el coche es más rápido que un Fórmula 2 los neumáticos son muy diferentes a los de un Fórmula 2 la carrera de por sí es más exigente es otra situación y el equipo de Markeld tampoco era gran cosa pero no se adaptó bien le pasó lo mismo que a lo diré que al piloto de Red Bull a Tictum a Tictum coño lo diré bien que por cierto Tictum es un nombre que no he puesto no sé tú que opinar de él porque es como que también mucho altibajo en su carrera parecía que cuando ganó los dos Macaus seguidos iba a ser increíble Tictum tiene no sé si tus si tus seguidores sabrán esto de Tictum puede que sí pero lo comento solo por mi estelánea y voy a llenar un poco de bien por qué no comentarlo este piloto en la Fórmula 4 británica tuvo dos incidentes bastante serios el segundo de ellos llevándose por delante al líder de la carrera en Safety Car adelantando a 10 coches ¿fue él? fue él y fue ¿o sea ese tiene a Dan Tictum? este es Tictum al cual le metieron una sanción de dos años es que al final se acabó reduciendo a una a una o sea me acuerdo de la maniobra pero no sabía que era él no me acordaba creo que esta maniobra no se llegó a ver bien bien en tele la carrera que ya que emitieron también siento que la F4 tiene unas cámaras que bueno pero eso le sancionaron dos años por aquella porque era va a ser reincidente la primera maniobra de hecho me estoy acordando ahora fue cuando en la última vuelta de una carrera en la horquilla peleando con el líder se llevó al líder puesto y fue totalmente intencionado bueno pues sí pero es que lo de Safety Car es de cárcel o sea lo de esa fue si si es que me acuerdo de la maniobra pues no me acuerdo de la que era él tío sí se tiró se tiró un año y medio paradito volvió volvió en Fórmula 3 ganó Macao lo cual es aquella famosa carrera en la que estaban peleando Habsburg y sete cámara puede ser la última curva se llevó uno al otro contra el muro y ganó él algo así terrible porque Habsburg merecía ganar esa carrera pero bueno la cuestión es que ganó Tic Tum y su carrera a partir de ahí empezó a subir le fiché a Red Bull tuvo un año bastante decente en Fórmula 3 se quiso quedó subcampeón de hecho detrás de Schumacher se quiso correr mucho con él mucho con él se llevó a Super Fórmula y en Super Fórmula pues le pasó lo que tenía que pasar como las cosas un poquito no van el temperamento que tiene se le come de hecho me estoy acordando ahora del caso que hubo antes de la Super Fórmula en la Fórmula 3 asiática que es una competición invernal que ellos fueron allí a Red Bull llevó a Tic Tum allí para que consiguiera puntos de superlicencia pero el problema es que la Fórmula 3 asiática no daba puntos porque no tenía la parrilla mínima no se dio cuenta de nadie en Red Bull hasta pasar dos rondas la cuestión es que Tic Tum empezó a abandonar carreras como un loco y empezó a tener un comportamiento de comportamiento terrorífico a las cámaras a los compañeros y luego esto se trasladó a la Super Fórmula que no estaba nada centrado él dice que se habría adaptado con el tiempo pero bueno Red Bull a mitad de temporada decidió que lo mejor era dejarle correr Red Bull te da la oportunidad pero no tenga paciencia o sea Red Bull te da la oportunidad pero para que destaque desde el principio no es un piloto cortado bajo el molde Red Bull pero bueno ha tenido ahora la oportunidad de coger un buen asiento en Formula 2 y debe ser creo que es la última oportunidad que va a tener de reenfocar su carrera si lo que quiere realmente es Fórmula 1 porque él ha dicho y él ha insistido que es uno de esos pilotos que o su camino es Fórmula 1 o mejor lo ve desde casa no tiene intención de hacer ninguna otra cosa así que vamos a ver que tal o sea yo no le he puesto en la lista de los de los cinco para mi promesa junto a los dos tal pero es verdad que podría estar o sea no me sorprendería porque es un tío con talento cosas que tengan problemas pero tiene que es un piloto que no tiene la cabeza en su sitio a mí me recuerda mucho salvando las distancias a Paul Tracy que es un piloto que estaba en Indicar hace 15-20 años que era un piloto que ganaba muchas carreras y se estrellaban otras tantas y luego tenía así un comportamiento de niñato a diferencia que Tracy tuvo ese niñato después de llegar a la élite claro y esto lo está teniendo antes claro ese se prueba con tenerla antes que te puede costar la carrera sí te puede costar la carrera bueno Adrián yo creo que hemos soltado varios nombres interesantes repetimos vale si tú quieres añadir alguno dímelo pero yo para mí en principio pues hay que fijarse en Zu Swartzman Armstrong Sumager Eitken Tictum yo le incluyo hay que fijarse y después pues Markeloff y Giotto que son digamos los más veteranos y los que pueden llevarse ese campeonato pero si tú quieres decir algún nombre Adri sí bueno podríamos decir algún que otro nombre así que pasando un poco la lista por encima te podría decir entre los novatos creo que hay gente que puede destacar muchísimo por ejemplo Yuki Sunoda tiene un asiento en Carlin es un piloto que se adaptó recordemos que este chico venía de ganar la Fórmula 4 japonesa y Honda le puso directamente en Fórmula 3 europea saltándose también un par de pasos por el medio y en un equipo bastante normal tirando a malo terminó noveno la general de la Fórmula 3 después de haber estado de ser un piloto muy rápido porque se nota que le faltaba maquinaria pero que lo hizo muy bien muy bien ahora le meten otro salto gordo es decir hace dos años estaba en F4 en Japón ya están formulados y el problema es ver si Honda está corriendo demasiado con él pero yo creo que es un talentazo brutal probablemente lo mejor que ha dado la cantera japonesa en 10-15 años con un talento innato para sacar vueltas rápidas y para pelear en pista tuvo un par de problemas el año pasado en carreras otras que hizo en Eurofórmula de incidentes pero creo que se le somete a mucha presión pero creo que incluso que podría tener más potencial que Darubala siendo Darubala su compañero para sacar potencial y después del resto complicado diría quizá Callum Milot que tiene la experiencia un poco de su parte y un buen coche también puede ser va por la tercera o cuarta temporada también tercera creo como de letras igual o segunda no estoy seguro pero segunda o tercera creo que de letras iba más temporada sí pero sí Milot estuvo muchas temporadas en niveles inferiores más que más que en F2 tiene esa ventaja de su lado así que habrá que ver cómo gestiona y creo que también otro de los novatos a vigilar es Christian Lundgaard es cierto es verdad porque lo he incluido es verdad el compañero de Marcus Samson en ART tuvo una temporada bastante decente en F2 teniendo en cuenta que ART no estuvo realmente a la altura en general respecto a Prima fue de largo el mejor piloto es un piloto además que viene apoyado también por Renault que estuvo en la F4 española digamos después de Versior es el segundo gran talento que ha dado la F4 española gracias a MP Motorsport y bueno creo que también es otro gran talento danés que puede llegar a hacer grandes cosas Lundgaard fue el piloto que en esta pretemporada se quedó encerrado en el hotel de Tenerife por el tema del bicho ¿verdad? el mismo me sonaba a Christian Lundgaard es verdad Christian Lundgaard es un hombre interesante que por cierto ganó el otro día en la F1 y Sport no quedó segundo en la carrera virtual de los y Sport de la F1 que bueno es algo entretenido para quitarnos el mono de carreras pues Adrián me gustan los nombres que me has dicho ahora solo falta tener temporada ¿vale? para corroborarlo estaría bien estaría bien tener temporada que digamos que no o sea yo personalmente yo no puedo estar pasando otro mes sin ver a Son Gerard que debería al decimoquinto con un coche para ganar carreras personalmente a mí esto me está consumiendo lo necesitamos lo necesitamos para nuestro día a día en fin veremos está complicado o sea si la fórmula no está complicada imagínate la fórmula 2 o sea para ver cuántas carreras hay cuántas cosas lo tienen complicado porque al final este es el problema con las categorías que no solo tienen que reorganizar las principales sino también sus diferentes juniors en todo y la fórmula 2 y la fórmula 3 tienen esa problemática la ventaja para ellos es que al haberles cancelado tantas rondas al principio pues ahora tienen el gap de carreras en Canadá Mónaco por ejemplo eso la f3 no iba a ninguna de esas ya de por sí ya se pueden reenganchar en Paul Ricard pero la fórmula 2 tiene un problema más importante que habrá que solventar muy probablemente haciendo menos carreras como todas las demás porque va a ser cuando se puede volver a competir yo tengo una teoría pero bueno como las teorías han saltado pruebas aires yo tengo la impresión de que si se vuelve se volverá a competir como tal en agosto o septiembre salvo que quieran forzar la máquina en julio con puerta cerrada que es lo que decía lo que decía Ross Brown ahora que igual Paul Ricard era puerta cerrada y a partir de ahí lo que a mí me parece una locura pero eso da para otro vídeo si quieres tres carreras y una de descanso o sea tres fiendes y uno de descanso a mí eso me parece una burrada da para otro vídeo probablemente tendrán que adelgazar el calendario un poco pero hay categorías que no pueden sobrevivir sin gente en los circuitos porque necesitan eso para sobrevivir a nivel de ingresos y a nivel de exposición a los patrocinadores pero la Fórmula 1 particularmente y otras categorías seleccionadas dependen mucho del dinero de las televisiones sí y es importante que haya carreras incluso aunque no haya público porque hay circuitos ya de posibilidad en el calendario donde parece que no hay público así que el Paul Ricard precisamente no es una bombonera ¿sabes? te digo una cosa yo he estado en Paul Ricard enfrente de la grada principal y hay gente otra cosa es que me refiero al ambiente como sitio o sea no es un sitio caluroso de recibimiento no hay ambiente pero hay gente te lo garantizo que el atasco que me copió en 2018 puede dar fe de que hay gente pero pero sí necesitan televisión el dinero de la televisión el dinero de la televisión va vinculado a que hay de la competición y si hace falta volver a puerta cerrada en el momento en que haya una mínima garantía de que en el entorno de paddock se puede estar con cierta seguridad con distancias con medidas y demás se va a intentar que también te digo que esto lo podemos dejar para otro vídeo a ver y hablar de cuándo queremos que volver a esto porque es interesante pero vamos a en este caso vinculando con la fórmula 2 básicamente lo sí o sea vamos a ver qué es lo que lo que sucede pues Adrián un placer hablar contigo siempre ya lo sabes el placer es mío tengo aún tus cascos aquí que algún día te devolveré ¿vale? algún día puede que para cuando venga la tercera oleada el bicho de la tortilla a lo mejor podemos recuperar los cascos tocará eso es un nuevo virus que no se sabe eso es te lo daremos con guantes desinfectados bueno Adri un placer como siempre hablar contigo los demás pues ya sabéis os podéis suscribir al canal seguir a Adri en sus redes sociales que sabe mucho ya sabes todo lo que sabe es increíble todo lo que sabe o lo que no sabe se inventa me lo cuenta y yo me lo creo que también es una opción tenéis sus redes para seguirle es un crack y a mí también me podéis seguir que soy menos crack pero oye ya que esté en mi canal pues también te lo recomiendo eres crack en lo tuyo que está bien claro eso es en fin muchas gracias a todos y nos vemos en otros vídeos hasta luego